tengo otros de Manzi, le puedo ofrecer Malena, le puedo ofrecer Sur Sur está donde vas, elegí cuál te gustaría de lo que te nombra Malena tiene algo que ver con mi familia, ¿sabes por qué? porque Nelly Omar a quien se lo dedicó este Homero Manzi que era el amante de... Nelly Omar era Nelly Batone Garzónio, la prima de mi papá Nelly Batone, el apellido primero, y este, hoy viste una obra de teatro presentada por Susana Garminaldi, que hace la vida de Malena ya estamos en la obra, ya está entrando, no está Héctor por ahí, le pedimos no, ya estamos, ya está Héctor entrando, así que vamos a ir abandonando Héctor Armas ya viene con Armas para el Pueblo y nos regala estos minutos para que se despida con un tango nuestro querido Jeremías Mendoza gracias Héctor gracias a vos por el mismo programa que te escuchamos Ustedes Jeremías Malena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón al suyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de abandonión, tal vez allá en la infancia su voz de alóndara tomó ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de abandonión Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz será flor de una pena Solo sé que al rubor de tus tangos Malena te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como a un rencor Tus manos dos palomas que sienten frío Tus venas tienen sangre de abandonión Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el fango del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de abandonión Muy bueno Tremendo Tremendo No, no, no No, no